Recibimos con un fuerte abrazo a los integrantes de los 07, Maltazar Amaya, Jacob Abrasonis y Dante Foto. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente esto? Contentazos. La verdad, es impresionante. Desde ya que clasificamos en julio el año pasado a los Juegos Olímpicos, hasta ahora hace un mes que clasificamos al circuito de vuelta, que habíamos perdido la categoría. Y nada, la verdad, muy felices. Pase lo que pase, claro. Pase lo que pase, hace la historia, porque es la primera vez que el rugby nos va a representar en los Juegos Olímpicos. En ese sentido, sí. Ahora, cuéntenle a la gente que nos está viendo, ¿cómo ha sido el camino para lograr esta clasificación? Porque vienen trabajando mucho, muy duro, para tener estos resultados. Bueno, bueno. Nada, o sea, es lo que os decía, es un camino muy, muy duro, pero la realidad es que lo disfrutamos muchísimo y obviamente ponés a ver las cosas que tenés que dejar de hacer para conseguirlo, pero ponés en otro lado las que ganás. O sea, yo elijo quedarme con lo bueno, lo positivo, que es el crecimiento que tenés, tanto a nivel personal como deportivo, y lo bien que la pasamos. ¿Hay un cambio en el encare, en el apoyo, en el entrenamiento, en cómo están hoy en día? Sí, sí, es muy grande. Porque en un principio no teníamos todo el apoyo que precisábamos para ponerle clasificado al circuito mundial, pero una vez que clasificamos, ahí sí tuvimos todo el apoyo y la verdad nos hizo crecer. La verdad que se ha dado una transformación grande en el estadio Charrúa, ¿no? A partir de toda la inversión que se hizo en el estadio Charrúa, que lo hizo además la Asociación de Rugby, el crecimiento y poder tener un lugar realmente donde poder entrenar y con todas las comodidades. Sí, hoy la realidad es que para nosotros el Charrúa es todo. O sea, vos lo ves y para nosotros es normal, pero no es normal un estadio así con todo lo que tenemos ahí adentro nosotros. La realidad es que entrenamos ahí tanto lo que es entrenamientos de cancha como el gimnasio, la fisioterapia, comemos ahí también. También tenemos todo y después te vas cuando viajás y demás y ves otros países, otros equipos, otros torneos. Por ahí los estadios donde jugamos son muy buenos, pero después charlando con otros jugadores te dicen que donde entrenan ellos es un día acá, otro día allá, otro día allá. Sí, de repente las canchas no tienen la medida, hay que adaptar una cancha de fútbol para. Total, fin. Dante, ¿cómo fueron los partidos previos cuando lograron la clasificación para los Juegos? Y bueno, justo en los partidos previos yo estaba con el equipo de Peñarol en modalidad de 15 y nada, pero ellos más que nada te pueden contar que lo jugaron y nada, una locura. Se mandaron tremendos partidos y nada, demostraron que el equipo estaba. Ah, ¿es distinta la preparación para un 7 versus modalidad 15? Sí, sí, muy bien. Más que nada aeróbicamente, que en modalidad de 7 jugás todo el tiempo ahogado, que en el 15 tenés tiempo para recuperar entre escena y escena, digamos. Es el mismo tiempo del juego, sí. No, en 15 jugás 80 minutos, en 7 son 14, dos tiempos de 7. Ajá. Claro, el tipo como decías. La intensidad es totalmente distinta. Vas a una velocidad distinta, estás corriendo rápido todo el tiempo, claro. Hoy hablábamos de la preparación física que hacen con Santi Alfaro, que es un crai súper profesional. ¿Tiene que ser diferente en eso la preparación por esto que decían de la O, en la exigencia física? Y la verdad es que entrenando justo a Santi, estamos con él hace casi dos años, creo, y lo tuvimos tanto en 7 como en 15. Y la realidad es que sí, en 7 corres bastante más de lo que corres en 15 por un tema de las distancias que tenés, la modalidad del juego, pero salvo eso, es todo bastante parecido. ¿Y las edades? ¿En 7? Sí, hay un... No, varían. No, varían mucho. Nosotros, el más chico tiene, creo que 20, 19, 20, y el más grande, ¿cuánto tiene guise? 10, 30. 33, por ahí. Tiene guise. Y está bueno ese mix de edades también por experiencia, por energía, por ganas. Guillermo nos da una... Hablamos de Guillermo porque es el más grande de todos, pero... El veterano, hay que... Pobre guise, perdón. Pero es el que nos da experiencia en realidad. Claro, claro. Nos da momentos claves, nos baja la pelota, sabe qué hacer. ¿Hay alguno que se dedique exclusivamente al rugby, la gran mayoría? No. ¿O tienen laburos particulares, estudian? No sé si laburos, algunos sí, pero otros estudiamos. Y todos estudiamos o laburamos. ¿Y cómo compatibilizan las dos cosas? Y dividimos. La mañana es rugby, de 8 a 1 y media, 2. Y tarde es, o estudiás o laburás. ¿Y qué faltaría para poder dedicarse al 100%? Plata. Un sueldo. Apoyo. No, la realidad es que, o sea, es un deporte que viene creciendo y se viene viendo en los últimos años. Bueno, acá en Uruguay es profesional, creo que desde el 2019, me parece. Nosotros ahí todavía no estábamos metidos en la unión. Pero bueno, creo que sí, es parte del crecimiento que está teniendo el deporte y la parte económica. Si te querés dedicar 100% a eso, acá en Uruguay. Después, en otros países sí se puede y hay gente que lo va a hacer. Hay jugadores que están yendo a jugar a otra parte. Hay varios que están jugando en Europa, otros en Estados Unidos. Hay ligas, pero son de rugby de 15, no de 7. ¿Cuáles son las potencias a nivel regional y a nivel mundial en esto? En 7. En 7. Y bueno, nosotros ahora entramos en el circuito, como decían recién, que es un torneo de 12. Son los 12 mejores del mundo, por así decirlo. Y tenés Irlanda, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Bueno, Argentina hoy es el mejor equipo. Francia también es muy bueno. Es como que, nada, hay varios, pero son todos muy parejos. ¿Y regional qué sería Argentina? ¿Regional Argentina, Uruguay, Chile? Argentina y Uruguay, que estamos ahora los dos en el circuito, en el primer nivel. Y después tenés a Chile, que este año jugaron con nosotros el Challenger, que es como el circuito B, por así decirlo. Y el año que viene van a estar ahí. ¿Y a qué se puede aspirar? ¿En los juegos? Y el objetivo nuestro claramente va a ser una medalla. Vamos a ir por todos. Oh, Dios. 100%. No queremos ir a competir. ¿Ya saben contra quiénes van a competir? Todavía no. Todavía no. Falta clasificar uno, todavía lo pasa. Ajá. Y ahí supongo que... ¿Y cuándo se enteran? ¿Cuándo se enteran de...? ¿Tienen un torneo ahora cuándo es? Ahora el... A fines de junio. Es el Monaco. El Monaco. Y ahí nos enteramos. Bien. Cuéntenme algo para aquellos que van a seguir el RAVI, como todos los Juegos Olímpicos a través de la tele. ¿Qué significa cada una de las tarjetas? Y bueno, tenés la tarjeta amarilla que te sacan por 10 minutos. Digo, por 2 minutos. Y tenés que esperar el tiempo de arranca contar una vez que te sentás en una silla afuera. Y está. Después es la roja que quedas descalificado hasta que termine el partido. Ahora es increíble el respeto que hay hacia el juez, ¿no? Digo, que no se da, por ejemplo, en el fútbol. No se le está cuestionando todo, todo el rato. No, bueno, está. No se le discute mucho. Siempre está la... Por lo menos nosotros, que te sale del alma decirle algo. Claro. Pero no, es el respeto. Enseguida aflojas y te vas para atrás. Claro. O sea que hay un trabajo mental ahí de respirar profundo. Y el tema es que a vos por hablar te pueden sacar amarilla. Y amarilla en 7 son 2 minutos con un jugador menos, que es una locura de tiempo. Arruinás a tu jugador. Era lo que estaba para instaurarse en el fútbol es la tarjeta azul, ¿no? Claro. También, algo parecido. Habían dicho algo parecido. Sí, hoy hablaban de Chile, ¿no? Pero Chile, por lo que veo, lo atendieron dos veces. Con Chile tenemos una pica muy importante. ¿Sería? El primero fue parejo, 14 a 12. El segundo ya fue 12 a 5. Pero 14 a 12 fue en el Olímpico. ¿Por qué se pica? ¿Cómo? ¿Por qué hay pica con Chile? Es como el clásico. Es el clásico. Mirá. Porque con Argentina, si bien nos llevamos bien, pero es un nivel más arriba, digamos. Y Brasil también está muy abajo. Sí. Brasil es como que Chile es parecido a Uruguay. Bueno, Chile, Uruguay y Argentina tienen más como un enfoque hacia el 7 separado de lo que es el 15. Si bien acá hay muchos jugadores enteros 7, que estamos 15 y 7 constantemente, es como que tiene su estructura y su proyecto. Yo creo que Brasil capaz que no tanto como Chile, Uruguay y Argentina. ¿No le da tanta importancia? No, no, le dan importancia, pero no sé por un tema de jugadores, no sé por qué. Es como que no, yo hablando con otros jugadores de allá, nos decían como que no tenían la estructura formada perfecta para eso. Pero bueno, a veces eso es lo que te hace la diferencia. Claro, Baltasar estuviste en el Mundial de Francia. ¿Cómo fue esa experiencia? No, fue increíble. La verdad es que estuvo bárbaro, muy, muy bueno. Bueno, por suerte nos fue bien. Nos hubiese gustado ganar, poder ganar la Italia, pero... Ah, estuvo ahí, estuvo ahí, a nada. Bueno, hay que ajustarlo para el próximo. ¿Ya sueñan cómo va a ser el día ese del depilé? Bajadito. Ah, eh, justo el otro día veíamos un video de cómo va a ser. Qué lindo. Y la verdad es... Emocionante. Sí, muy emocionante, muy emocionante. No sé cómo vamos a estar distribuidos, pero con muchas ganas de estar ahí. No, claro, lo que pasa es el momento más increíble. Es muy icónico, ¿no? En este partido, ¿cómo lo vieron? Yo este partido no lo jugué. Ajá. No me tocó entrar. Lo vi desde afuera y la realidad es que, bueno, lo pude disfrutar desde otra forma. Bueno, viendo a mis compañeros, mis amigos... Oh, cómo se escuchaba la echada, además, ¿eh? No, es impresionante. Es impresionante. En el partido con Namibia, había una tribuna que era todo Uruguay, toda Celeste, está muy buena. Chiquines, de repente hay gurises, ¿no? Que nos están mirando y que, no sé, capaz que les gusta el rugby y nunca tuvieron un acercamiento. ¿Por qué les diría que está bueno esto? El rugby como un deporte, se habla mucho de los valores, del trabajo en equipo, de la superación. Es un poco por ahí, va por ese lado, del respeto hacia el rival, el respeto a tus compañeros, el no aflojar nunca, es como que te le diría esas cosas que son las más importantes dentro del rugby. Ahora, el tercer tiempo, ¿es posta así, tan de... Sí, sí. De compañerismo, de cordialidad. Compartís con el rival, no sé, ponerle un asado, una cerveza, lo que sea. Ajá. Y nada, de tanto jugar juntos, en realidad nos conocemos todos. Y acá en Uruguay, que somos... Claro, claro. ...pocos. Y nada, sí, es eso. Es compañerismo. Hablando de conocer, Coco quiere saber, Baltasar, cómo son los contactos. Sí, por eso te iba a proponer. Escuchá. Pasando la pelota. Claro, acabo la propuesta con Coco, como sería. ¿Te das vuelta? No, no pasa nada. Ay, ay, ay. No hay drama. No, no va. No hay drama. Te toca. No hay drama, yo voy. Yo me rompí la nariz, te toca antes, yo me rompí la nariz, me decía, para saber, me voy a matar. Antes te toca. No, no, si estamos con miedo, digo. No, no, dale. Ay, no. Verá, verá, acompañá, que lo acompañe, porque si no es pobre. Dale, dale, dale. Dante, dale fuerte. Ay, no, no, con palabras. Dante tiene una pinta de que... Dale fuerte. No, pará, ¿qué me vas a hacer? No, dale fuerte. Pará. Ay, juicio. Pará, que está mal de la cadera y mal de la rodilla. Yo estoy todo roto, o sea. ¿Qué querés que te muestre? Dante, ¿el tipo de contacto? Sí. Y bueno, yo... Claro, pará y levantálo. Vos decís los contactos que están permitidos, los contactos que están permitidos. Ay, no, está en la emergencia móvil. Vos decís con rota de la rodilla, dale. ¿Cómo es el jamón? ¿Cómo es el jamón? El jamón, hacer el jamón. No, y el handoffe, más que nada, como para evitar que el rival te agarre y es un empujón. Claro. Ah, es empujón. Se evita meter en la cara, pero es en cualquier lado. Es un empujón. Oye, pará, eh, pará. No, te metió, te metió un pulso. No, y viste cuando, no sé cómo se llama, cuando sacan el lateral, que uno levanta, que levantan ahí. Ah, pero además son grandotes y se levantan. Cuca, ¿querés hacer la prueba vos? Ah, ok. No, no, solo... No, porque quería saber cómo era, pensé. Medio ballet, ¿no? Porque cómo hacen el discurso que tienen. Es medio de ballet. Claro, es como medio de ballet. Nosotros, ninguno de los tres estamos metidos de adentro. Él a veces es el que tira la pelota, pero sí, es complicado. Claro, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y tiene que coordinar el tiro, el que va a tirar, con los que van a levantar. Claro, ya ver que de repente la mague, que uno levanta, pero que uno recibe ese. El tema de las orejas, bueno, de la nariz, te quebraste la nariz. De la nariz. Y el tema también, ¿dónde se agarran las orejas? Las orejas son más de los forwards, de los que están en el scrum. Ajá. Más que en el rugby de 15. En el rugby de 15, en 7 no tanto. Pero es por el roce de estar enganchados ahí, que te... Claro. Con las caderas, que te rozan las orejas y te lastiman. Si bien no se ha hablado de lo que va a ser la ceremonia de los Juegos y demás, ¿qué significa para ustedes representar la camiseta uruguaya? Nada, para mí está buenísimo. Es un desafío tremendo. Es una oportunidad espectacular. Y la verdad es que, bueno, te das cuenta, una vez que estás ahí, o ya sea por entrar a una cancha, o a veces nosotros, antes de cada torneo, tenemos un espacio, que es la entrega de camisetas, que se hace el día antes, que te dan la camiseta ahí y, bueno, los entrenadores, el staff, nos dicen las últimas palabras antes de jugar. Y, bueno, ahora que sea en un Juego Olímpico, es algo increíble. Imaginan un podio ahí, la bandera. Daría Barro. Ay, qué tremendo. Con el himno. No, les voy a decir que la selección, viste que tienen canciones particulares, bandas particulares, que de camino a jugar, motivacionales. Claro. En los casos de ustedes, ¿quién es el que pone la música? ¿Cuál es alguna canción así que vaya colocando el...? Y, mirá, este... Variamos. Y cuéntame la verdad. Estás hablando de la música en el vestuario, antes de jugar, va variando. Tenemos, generalmente, los que ponen son, pone mucho Gauti Basso, Mate Viñals también pone bastante. Bala también pone. Yo ahí se pongo. ¿Y qué tipo de género ritmo? ¿Qué hay? Y Maccabin, cada tanto lo dejamos un poquito, su espacio. ¿Cada uno con géneros diferentes? Sí, más o menos. Pero, ¿hay algún tema así que sea como...? Y cuando estamos antes de salir a la cancha, sí. Ponemos a la vela. La vela. La vela te tira para arriba. ¿Con qué tema? Ah, ¿cuál? El que dice... Tengo una... Ahí va. No, pero ese no es la vela. Pero ese lo curtimos bastante. No te va a gustar. Sí, sí. La magia suena mucho. Este... Rock. Sí, sí. ¿Y Arengan? ¿El capitán habla? Sí, ahí es como que está el espacio a... Obviamente, el capitán dice sus cosas. Después, bueno, Diego y Villa, que son los capitanes. Después, alguno, si quiere, también puede. Este... La realidad es que igual en el vestuario a veces es más que una arenga de... Manija, por así decirlo. No tanto, porque ya estás con la euforia de que vas a ir a jugar. Este, además, Diego lo hace muy bien. Y Villa también es como el recordar las... El plan de juego que nos armamos, que a veces es lo que te da el foco. Y concentrarse. Qué lindo cuando se abrazan todos y empiezan a cantar el himno también. Ah, sí. En ese momento está buenísimo. El 11 de julio. El 11 de julio vamos a hacer un camp de dos semanas. En tours. En tours. Y después viajamos a París. O sea, la previa la hacen ahí. Claro. Para el desfile de los países, ¿saben si van a ir de equipo deportivo? Si van a llevar un traje, sombreros, que a veces se van. Ay, sí, sí, todavía no se sabe. Pero es raro que ya tienen que haber tomado medidas, algo, ¿no? ¿O no? Sí. Para los trajes. Y sí, estamos ahí. ¿Eh? ¿Papá no mandan así como, bueno, este para vos, este para vos, este para vos? Ah, no sé. No lo hacen comprar en China, que vengan todos chicos. Ganan tiempo. Escuchá, no saben los rivales, pero sí, ¿cuántos partidos van a ser? Bueno, son tres partidos de grupo. Bien. Y después depende de cómo te vaya. Si llegas a final, juegas seis partidos. Hay más gente viendo rugby, sienten que hay más apoyo, la gente más atenta. Sí, sí. Mucho más ahora que hace, ponerle cinco años. El mundial ayudó mucho. Sí, sí. ¿Van a ir algunos familiares? Sí, obviamente. Sí, sí. Van a ir a acompañarlos, ¿no? Sí. Por suerte. Qué demás. Bueno, éxitos. Sí, la verdad. Un placer, ¿eh? Los esperamos con la medalla a la vuelta. Alá. Alá que sí. Gracias. Divino. Bueno, les contamos que nadie...